¿Estáis por ahí? ¿Todo el mundo preparado? Conectamos con la Academia Startup Andalucía Roadshow. A día de hoy tenemos cinco líneas comerciales. Las tres primeras que veis en pantalla son líneas que han perdurado desde el año 2010. Si os parece, os cuento un poco las ferias a las que vamos. Vamos a 4 Years For Now, que es la feria de emprendimiento. Era, como ya facturábamos dos millones y el COVID nos podía hacer facturar cuatro. ¿Por qué? Porque todos nuestros clientes crecieron en demanda. Lo importante del pitch es la persona que lo cuenta, el orador. Y es el que tiene que generar confianza. Si vosotros sois capaces de llegar a un Managing Partner, la capacidad de, o sea, la probabilidad de que os atiendan el proyecto y lleguéis a una primera reunión, etcétera, etcétera, es muy alto. Como si tuvieses que afrontar el hablar con un cliente en frío. Os busco un toque personal. Y a mí sí, en primera fase me hice algo del Atleti, ¿cómo te voy a decir que no? No, la idea no es seleccionar grandes empresas, la idea es seleccionarlas en momentos, fase Startup to Scale Up.